Invitamos Pastor Orlando, regional de la región chilete, Pastor Distrital Ángelo y... Dona y el Padre, gloria y el Padre, en nuestro barrio. Y deseamos, lo siente, deseamos lo siente, que entreguen sus luces, su luz y su luz y su sol, que pasemos al monoso en mi esfuerzo, que se vives, que se vives, que se vives, que se vives por siempre los Dios. A su sombra vivamos cantidos, y al nacer por sus cumbres el sol, renuevemos el natural de Dios, que bendimos, que bendimos, que bendimos, que bendimos al Dios y a todos. Cuando divines serán, nosotros siempre serán los, siempre, y aunque entreguen sus luces, sus luces, sus luces el sol, que pasemos al monoso en mi esfuerzo, ¡Viva el Perú! ¡Viva! 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 Un saludo especial a nuestros consejeros. De esta forma, el Club de Conquistadores, la presencia de nuestros capitanes, representando a sus unidades. Muy bien, Club Chulal. Muchas gracias, chicos. Bendiciones. ¡Viva! ¡Viva! La participación de nuestros participadores, Club de Conquistadores, liderado por su consejero, Ángel Cruz. ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Ya! Firmen. Venta guardia por columnas. Venta guardia por columnas. Venta guardia por columnas. Venta guardia por columnas. ¡Calabaza, calabaza! ¡Muchas, cada uno a sus casas! Un fuerte aplauso para vuestro lujo de ser de gilete. ¡Región chilete! ¡Gracias, Dios! ¡Por los 73 años! Estamos aquí en Chilete, finalizando el Día del Conquistador con todos nuestros conquistadores del Club de Conquistadores Chulal. Vida consagrada para hoy vencer. Vierna de acero, fuerza de Sansón. Y seguir a Cristo de todo corazón. Y seguir a Cristo de todo corazón. ¿Quiénes somos? Chulal, chulal, chulal. ¡Nos escucha! Chulal, chulal, chulal. Yo no sé, pero a mí me han dicho Yo no sé, pero a mí me han dicho Que hay un club que es el mejor Que hay un club que es el mejor Dígame quién es ese club Dígame quién es ese club Ese club es COESTE 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 Gracias por ver el video.